Hola a todos, soy Celere y los invito a ver este tutorial especial de ochos y rotaciones de cadenas. Bueno, una vez que colocamos, flexiona rodillas contraigas abdominales y vamos a aflojar primero el torso, afloje hombros, siempre vamos a tener el peso en el apoyo en ambos pies y las piernas están sosteniendo la posición bien firme contraigas abdominales para no sacar cola, siempre contraigas. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir llevando una cadera, ven, desplazo una cadera hacia adelante, lateral y el otro lateral. Un lateral, otro lateral. Uno y otro. Vamos a ir localizando las diagonales. Una vez que localizamos las diagonales, vamos a llevar la diagonal y vamos a empezar a hacer como si fuera un pincel la cadera, un dibujo hacia atrás, hacia atrás y vuelvo al centro. Contraigo bien a abdominal, con la otra cadera vamos a hacer el mismo dibujo en opuesto y nos imaginamos que vamos llevando el movimiento de un lateral hacia el otro lateral, dibujando un infinito o un ocho. Lo que tenemos que hacer es siempre pensar en que ese movimiento es algo continuo, que no sea cortado, sino que fluya y circule plenamente, cinco, un ocho. Me voy a poner de perfil o diagonal para que vean. Siempre esta parte está bien derecha para que después no duela la zona baja de la columna. Hacia atrás. Dos. Uno. Muy bien. Este es el ocho o infinito hacia atrás. Cuando queremos hacer hacia adelante, nos imaginamos que empezamos el movimiento de atrás hacia adelante, trayendo hacia adelante el movimiento. Atrás y al centro. Atrás y al centro. Muy bien. Entonces vamos a recordar hacia atrás y hacia adelante el movimiento. Adelante, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Sientan. Sientan. Sientan el eje como se respeta. Apoyo bien el peso en los pies. Ahora vamos a ir hacia adelante. 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 Eso es. Entonces, otra vez repetimos. Vamos a abrir los brazos y vamos a contraer bien abdominales. Y ahora repitimos. Si, vamos a tener una wanta, siempre recordando que el movimiento es la cadera hacia atrás, ocho hacia atrás. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a ir hacia adelante. 8 hacia adelante, traigo de atrás hacia el centro desde atrás, 1, 2, 3 y 4, muy bien, aclaro, todos los movimientos que estoy haciendo no levanto el talón, no hago este movimiento, yo estoy haciendo desde planta, desde planta hacia atrás todo el pie apoyando, siempre hay que flexionar las rodillas para que la cadera se destra y pueda fluir, no puede hacer el movimiento con las piernas extendidas porque no va a salir, siempre rodillas flexionadas, muy bien, ahora vamos a seguir con el otro movimiento que en este tutorial les quiero presentar, que es la rotación de cadera, rotación de cadera hacia adelante o hacia atrás, por ahí en otros tutoriales lo hemos visto en algunas secuencias, pero acá lo vamos a ver específico, vamos a poner los pies paralelas, ahora vamos a ir a diagonal y vamos a poner una pierna adelante, en este caso mi pierna derecha, vamos a localizar el movimiento en una cadera y vamos a hacer el círculo lo mismo que con el 8 hacia adelante o hacia atrás, entonces vamos a llevar desde el eje hacia adelante, hacia adelante el movimiento, ahora para que se note más, lo que hacemos es, empiezo con una contracción y desde esa contracción voy hacia adelante y vuelve la contracción, sería lo mismo que este movimiento del círculo, pero para que se note más el movimiento y esté más enfocado en la contracción, vamos a hacer hacia adelante con la contracción, entonces es una rotación de cadera, hacia adelante, con contracción, eso, hacia adelante, vamos a tener en cuenta que las rodillas no se tienen que abrir, hacia adelante, sino que está concentrado en la cadera, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, eso, ves, las manos van a descansar en la cadera o puede ser una en la cadera y la otra en la cabeza, ven, se forma una L y engancho, vamos con la cadera izquierda, vamos con la cadera izquierda, hacemos lo mismo, apoyo, contraigo, vamos a ir hacia adelante, hacia adelante, desde la contracción va hacia adelante, nos imaginamos que la cadera, en este caso izquierda para mí, hace un círculo hacia adelante, círculo, 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 vuelve, círculo, vuelve, eso es, muy bien, y ahora vamos a ver, así podemos juntar todos los movimientos, lo que nos faltaría que es la rotación hacia atrás, es lo mismo, ok, perfectamos la misma posición, mano en la cadera, mano en la cabeza, lo que vamos a hacer es el movimiento, en vez de ir hacia adelante, vamos a hacer el movimiento hacia atrás, en que voy desplazando la cadera, adelante y atrás, adelante y atrás, eso, desde el centro, voy hacia adelante, y voy hacia atrás, a un círculo, en esta dirección, cambio, con el movimiento, con la cadera, perfecto, ahora vamos a juntar los cuatro movimientos, bien, vamos primero con el ocho hacia atrás, pies paralelos, ocho hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio, hacia adelante, ocho hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eso, rotación, rotación hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, cambio, con el otro lado, hacia atrás, hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, eso es, muy bien, repetimos otra vez, ocho hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, rotación hacia atrás, rotación hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y volado hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a elongar, bueno, vamos a usar una silla de apoyo, ¿sí?, como si fuera una barba, así que vamos a, tiene que ser una silla que se pueda apoyar y que sea firme, ¿sí?, vamos a, primero, estirar, bien, la columna, contraigo pulminables, flexiona rodillas, estirar, flexiona, estirar, flexiona, estirar, vamos a poner una pierna adelante y y la otra atrás, y la otra atrás, y volvejando, flexiona la pierna adelante, estirar, flexiona, estirar, bien, vamos a poner una pierna, bien, vamos a poner una pierna, Apoyo, contraigo bien, estiro y voy a estar, la pierna, cambio. Apoyo, para, 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 para. Otras seguras, ¡Vamos! Estiró un lateral, otro lateral. Bien, fuera. Estiró un lateral. Bien, fuera. Y luego, la llave. Eso es, muy bien, centro. Paso, muy subiendo. Estiró piernas. Apoyo manos y muevo. Y lecciono. Subo, subo. Si quieres. Abro brazos y estiro y queda. Muy bien, muchachas. Bueno, muchas gracias por quedarse y ver todo el tutorial y las veo en el próximo. ¡Gracias!